Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo estáis? En el día de hoy yo no hago esto, no entiendo por qué me pidieron esto Pero como que me han dicho que se ha vuelto como popular Dar tu opinión de lo que va a pasar en el siguiente capítulo A mi toque no tenía tiempo y esto me lo vienen pidiendo desde hace ciclos Así que la única serie que ando reaccionando ahora es Kim Posh Así que daré mi opinión a lo que está pasando con Kim Posh Y lo que espero del capítulo 5 Que posiblemente sale mañana o pasado Yo reacciono los domingos o los lunes, así que no sé si sale mañana o pasado Yo solo me hace que cuando me entro el lunes o el domingo ya está el capítulo arriba Así que morchis, ¿qué espero? Bueno, comenzamos con que se levantan después de la suculencia Tú sabes que Kim y Posh, bueno un capítulo antes tuvieron el Entonces lo que espero es que supuestamente Kim No creo que es Posh, Posh es el otro, es el guardaespaldas Creo que va a estar un poquito arrepentido O sea, no te suelta mucho qué va a pasar Simplemente una escena de ellos levantándose Kim es el que se muestra un poquito como arrepentido o dudoso de lo que pasó No sé si Posh va a tener la misma actitud Porque recordemos que él en lo del beso, morchis Él como que dijo que no lo recordaba Pero después que estaba en las nubes O drogadito, para que me entiendan Sí recordaba Entonces no sé cómo va a ser el desenlace de eso Al parecer lo que más apunta es que uno de los dos va a estar dudoso A mi parecer Luego aparece en una escena de Posh Como que en el entrenamiento fuerte Al parecer algo como que se ventila a mi gusto A lo que entendí Y entonces lo hacen sufrir Porque creo que también por algo que hacen ver en el capítulo o en el episodio Es que creo que se enteraron de que ellos dos estuvieron juntos O no que estuvieron juntos Sino que algo está pasando Porque recordemos que Kim, capítulos antes Echó a su guardaespaldas Y se quedó en la habitación con Posh Y lo cuidó Cosa que es muy raro En digamos que eso es la mafia Entonces el papá como que lo estaba regañando Entonces le hacen un entrenamiento fuerte Y terminamos con este nuevo fulano Que aparece No sé si va a ser manzana de discordia o no Pero al parecer tiene su misterio Post data Quiero hacer una pequeña apreciación, amores Al tipo este masoquista que intentó forcejear a Posh Es que digo a Kim A Kim que fue el que le dio la sustancia alucinógena a Kim Y lo quería como que abusar de él Porque se muestra como que al final Que es como que el dios del sadomasoquismo Y creo que va a estar Atrás de Posh Casi toda la serie Y esto se va a poner buenísimo Y yo voy a estar ahí para verlo Y bueno amores de mí Amores de mi melocotón Eso es lo que yo espero del capítulo 5 Y unas pequeñas opiniones Dime tú que esperas del capítulo Porque creo que va a estar bueno El papá enterándose De algo que está pasando entre Kim y Posh Nuevos enemigos que aparecen ¿Tú qué opinas? Y yo me voy morchi Si se les gusta sigo haciendo así No disfruten la majeta Bye